Perfecto, pues yo creo que es un buen momento para empezar la charla por respeto a los que habéis sido puntuales, así que sin más dilación vamos allá. Buenos días a todos y bienvenidos a esta primera de las cinco sesiones que realizaremos de la mano de Nutanix para hablar precisamente de la simplificación de cartera de productos que ha anunciado Nutanix últimamente. El objetivo, como digo, de esta serie de charlas es dar a conocer la nueva paquetización que ha realizado Nutanix en el último mes con el objetivo sobre todo de simplificar la cartera de productos y también de simplificar el licenciamiento. Entonces, no me he presentado, yo soy Javier Galera, técnico preventa de Nutanix para TechData y hoy nos acompaña también Sean Torres, que es Systems Engineer para Nutanix Iberia. Como digo, el objetivo de estas charlas es explicar durante cinco sesiones distintas, pues cada una de las grandes áreas donde se ha simplificado el licenciamiento y la paquetización de Nutanix. Nos acompañará para explicarnos sobre todo una de ellas, que es la parte de infraestructura HCI. Luego, en las sesiones siguientes hablaremos también de la gestión multicloud, del almacenamiento unificado, de la gestión de bases de datos y del VDI. Y creo que lo tenemos todos, ¿no? Infraestructura, gestión multicloud, almacenamiento unificado, gestión de bases de datos y VDI. Son las cinco grandes áreas donde Nutanix ha anunciado la simplificación de su cartera de productos y del licenciamiento, ¿vale? Entonces, en cuanto a la metodología de la sesión de hoy, pues Sean llevará el peso de la charla, nos explicará, como he dicho, hoy nos centraremos en la parte de infraestructura HCI. En sesiones siguientes hablaremos de los otros cuatro campos y básicamente el objetivo de esta charla es, durante unos 45 o 50 minutos aproximadamente, Sean nos explicará estas novedades en simplificación de paquetes y licenciamiento. Durante estos 45 o 50 minutos, a priori, mantendremos los micrófonos silenciados. Y lo que sí que os rogaría es que, porque somos unas cuantas personas y aunque tanto Sean como yo somos unos acérrimos defensores de las charlas abiertas, donde hay mucha más interacción con el número de asistentes que somos, sería bastante impracticable llevarlo a cabo. Lo que sí que os rogaríamos es que las preguntas las dejáramos al final de la charla o si tenéis alguna pregunta durante la misma, podéis utilizar el botoncito que tenéis abajo de questions and answers, de cuyas, en la parte que tenéis abajo del zoom, para durante la sesión ir lanzando las preguntas que os surjan y al final de la charla las comentaremos. También, como digo, al final de la charla, abriremos los micros si queréis tener más libertad para desarrollar vuestras preguntas o para hacer algún comentario adicional. Y sin más dilación, Sean, pues te paso la presentación en sí misma, o sea que cuando quieras, Sean. Muy bien, pues muchas gracias Javier y buenos días a todos y gracias por vuestro tiempo, gracias por asistir. A ver, algunos por aquí son caras conocidas ya, supongo que me conocéis, otros no, pero bueno, soy ingeniero de sistemas, señor de la Nutanix Iberia, lo que ha comentado Javier. Y ya sabéis que estamos un poco trabajando en todo el territorio, por áreas de especialidades y bueno, ya nos conocemos algunos, por lo que veo por aquí. Así que nada, voy a compartir, ¿vale? A ver, empezamos con la presentación. Aquí está. ¿Me confirmas, Javier, que estáis viendo la presentación? Pues sí, perfectamente. Vale. Muy bien, pues es un poco el planning que hemos preparado para hoy, ¿vale? La agenda. Como decía Javier, es la primera de las cinco sesiones que tenemos preparadas para ver un poco todo el tema de la simplificación del portfolio y cómo hemos enfocado el nuevo portfolio basado a soluciones. En esta primera, como es la primera presentación, haremos un poco un recap, ¿no? Un punto inicial para explicaros cuál es el concepto de Hybrid Cloud, aunque seguramente lo sabéis muchos. A ver, un segundito, que se me ha ido la... aquí. Sí, perdona. Sí, perdona. Haremos un primer repaso del Hybrid Multi Cloud para explicaros un poco dónde estamos, cuál es nuestra visión y de la plataforma NotDone y supongo global en el mundo actual del Hybrid Multi Cloud. Y luego empezamos ya con la parte del portfolio simplificado, ¿vale? Y lo que vamos a ver hoy es la parte de Core, ¿no? Que sería el Nutanix Cloud Infrastructure. Y al final, pues, turno de preguntas y una demo. Os enseñaré, más que demo, os enseñaré un poco cómo funciona el test drive, que muchos ya lo conoceréis, otros no, para que veáis de primera mano cómo podéis probarlo a vuestro ritmo cuando veráis. Cualquiera de las cosas que comentamos, ¿vale? Bueno, empezamos un poco por hacer un recap, ¿no? Del Hybrid Multi Cloud, ponernos todos en situación al mismo nivel y cuál es un poco el estado del mercado y nuestra estrategia frente al mundo multi cloud que tenemos ahora mismo en frente. Lo que está claro es que todas las encuestas de terceros, de los grandes empresas que se dedican a hacer ese tipo de encuestas a nivel de CXO, lo que está mostrando es que estamos en un mundo, ya no estamos hablando de una cloud privada, estamos hablando de una cloud pública o de una cloud híbrida, sino que estamos hablando de un mundo multi cloud. Y cuando hablo yo de un mundo multi cloud o cloud público o la palabra cloud, ya dejamos a un lado lo que son las ubicaciones. Estamos hablando de un modo operativo, ¿no? De cómo consumimos la IT o qué es lo que le pedimos a la IT a nivel de negocio, qué esperamos de ella. Ese modo operativo implica que vamos a desplegar cargas en varias ubicaciones, ya sea en nuestros entornos, en nuestras dependencias, en dependencias intermedias como pueden ser los service providers o en la cloud pública. Y vamos a tener cargas desplegadas por todas las ubicaciones y un poco la clave aquí está en cómo gobierno y cómo opero todas esas cargas de una forma que sea lo más homogénea y lo más sencilla posible para evitar acabar teniendo silos y gente especializada en cada parte y perdiendo un poco el control de todo lo que voy teniendo. Definición multi cloud, lo tenemos más o menos todos en la cabeza, pero tendríamos nuestra o nuestras ubicaciones en nuestras dependencias, nuestras clouds privadas, por llamarlo de alguna forma, que harían una hibridación, estarían interconectadas con las cargas que tengamos o las clouds públicas. O sea, tenemos cargas de trabajo tanto en dependencias privadas como en dependencias de clouds públicas, como puede ser en dependencias de service providers, intermedios o incluso en el edge. Es una diversificación de las cargas y un poco la clave es lo que comentaba, cómo gestionamos y gobernamos todo este mundo. Para nosotros la clave es centrarnos en lo que tiene valor para el negocio, en aplicaciones, datos y lo que comentaba de cloud, pero ya no como ubicación, sino como modelo operativo. Vamos a poner el foco en la aplicación y en los datos, que es al final lo que mueven los negocios, lo que mueven los clientes, las decisiones que se toman en cuanto a infraestructura y estrategias de TI. Lo que vamos a intentar es que toda la parte que tenemos detrás de este foco que ponemos sea lo más invisible o lo más transparente posible para las empresas y las organizaciones. que tengan la capacidad de centrar sus recursos en lo que de verdad importa para ellos, que al final son aplicaciones, datos y ese modelo operativo simplificado. Si ponemos el foco en las aplicaciones y datos, desde ahí nos surgen toda una serie de topics que llamamos aquí, o de conversaciones o de necesidades que surgen hablando de esa carga específica. Una aplicación, datos, una combinación de varias cosas. Y esas conversaciones pues empiezan desde la provisión, temas de seguridad, hay que tener en cuenta performance, escalabilidad, upgrade, business continuity, la huella en el centro de datos, si tiene importancia o no, que nos dé acceso a innovación, que nos permita esas cargas tenerlas en un modelo híbrido y poder decidir dónde las ubico y moverlas, moverlas, que permita tener un análisis de coste para decidir dónde ubico cargas. En fin, todas estas topics que tenemos aquí son conversaciones y necesidades que surgen a través de hablar de una aplicación o servicio y todo lo que conlleva lo que tiene alrededor. Todo esto es lo que formaría un poco, lo que formaríamos un poco en este mundo multicloud si nos focalizamos en aplicaciones y datos. Y para nosotros es empezar por la base de una plataforma foundation que llamamos nosotros, de una infraestructura homogénea y un foundation que tenga la capacidad de estandarizar todas nuestras cargas de trabajo y que tengamos una experiencia homogénea independientemente de si las cargas las tenemos en nuestra casa, si las tenemos en un service provider o si las tenemos en la cloud pública. Con la plataforma Nutanis tenemos la capacidad de tener la misma plataforma y gestionarla de la misma forma en cualquiera de las ubicaciones que tengamos. Y partiendo de la base de que es una plataforma ya por definición simplificada al máximo, todo un tema de despliegue, subgrade y tal que veremos un poco, resiliente e inteligente en el sentido de que es una plataforma que está dotada de mecanismos de autorreconstrucción, digamos, o autorreparación. Cuando tenemos una falla, bien sea hardware o una falla software, tenemos un elemento de la plataforma que falla, la plataforma extrae ese elemento y se autorrepara para que esté en un estado healthy en cuanto hace una distribución de datos y vuelve a estar en un estado healthy, aparta el elemento que falla y vuelve a estar en un estado healthy. Esto lo que nos permite es tener la tranquilidad de que entre fallos hardware no tenemos una plataforma en estado fallido esperando a que la reparemos, sino que se autorrepara y ya nosotros en nuestro ritmo podemos empezar a sustituir los elementos que hayan fallado. Una plataforma que tenga elementos de machine learning para analizar qué es lo que está pasando y tener previsiones de qué es lo que pasará a futuro, que nos permita portar las cargas o incluso portar la misma plataforma de una entre unas ubicaciones u otra, que tenga esa flexibilidad. Para eso tiene que ser una plataforma software a modo suscripción, que es lo que somos a día de hoy, y por supuesto que sea cloud ready, que pueda desplegar tanto máquinas virtuales como contenedores, como pueda consumir los diferentes tipos de storage que tengo y que voy a necesitar en los diferentes tipos de cargas que vaya a implementar. Un poco la base de la plataforma y por supuesto con una gestión unificada. Y es un poco también la clave de nuestra plataforma. Nosotros tenemos una ventana, para los que no conocéis, quizás la conocéis ya mejor, una ventana única de gestión que es Prism. Y con Prism tenemos una gestión unificada y transversal de todos los entornos y plataformas Nutanix, incluso, llegamos un poco más allá, incluso podemos empezar a gestionar cargas que desplegamos a través de nuestros service marketplace o en infraestructuras a code en cloud públicas. Desde la ventana Prism gestionamos todos los entornos Nutanix, todos los servicios que vayamos incorporando y todo lo que os acordáis de aquel circulito con todas las casuísticas de cargas que tenían las aplicaciones, pues todo lo gestionamos desde Prism y somos capaces de gobernarlo desde Prism. Lo que nos da una facilidad a la hora de manejar las plataformas y de unificar todas las operaciones. Estamos hablando de operaciones con máquinas virtuales, con contenedores, servir ficheros, servir almacenamiento de objetos, todo lo que tiene que ver con el networking virtual, la seguridad, etc. Todo lo gestionamos desde esa plataforma. Como os comentaba, no solo es una plataforma para ejecutar máquinas virtuales y contenedores, sino que además podemos consumirla en los diferentes sabores que tenemos de consumo de storage. Estamos hablando de almacenamiento de ficheros tipo NAS, estamos hablando de almacenamiento tipo objetos y estamos hablando de almacenamiento tipo bloque, volúmenes o exportar volúmenes. Todos los tipos de almacenamiento los podemos servir desde esta misma plataforma Nutanix, con lo cual seguimos en lo mismo. Simplificamos esa base de nuestra infraestructura cloud porque desde esta misma plataforma vamos a poder servir todos los casos de uso que vamos a necesitar. No necesitamos elementos adicionales o otros silos o otras soluciones. Podemos ofrecer todo desde aquí, por lo tanto estamos simplificando al máximo toda nuestra base y las operaciones que hacemos sobre ella. Cuando os digo servir estos tipos de almacenamientos no me refiero a que tenemos un add-on digamos que podemos servir carpetas compartidas. No, me estoy refiriendo a que tenemos un servicio de compartición de ficheros, un servicio de compartición de almacenamiento de objetos, Enterprise. Y cuando digo Enterprise me refiero que tiene todas las funcionalidades que podemos pedirle a este tipo de almacenamientos. Y bueno, eso lo veremos un poco más en el pari también en la sesión de almacenamiento unificado. La plataforma segura por diseño. ¿Qué significa esto? Que desde los procesos de fabricación y diseño de software que siguen con los estándares de seguridad y con el cumplimiento de estos estándares hasta cómo está diseñada la plataforma y cómo se sirve está siguiendo siempre estos estándares de seguridad y además tiene la capacidad de autorrepararse o automodificarse en caso de que tengamos una desviación de seguridad. Podemos hacerlo automático o semiautomático o manual en el sentido de que, oye, hazme chequeos periódicos para ver si me estoy saliendo un poco de los estándares de seguridad que tendría que tener la plataforma. Estoy hablando un poco del hardering famoso de toda la vida que teníamos, pasarle un hardering que era un PDF de 30 páginas para ir cerrando puertos, deshabilitando SSH, las claves. Todo esto ya viene por sí plataformado y además con chequeos periódicos que nos dicen si tenemos desviaciones. Plataforma segura de base, built-in security. Tenemos la capacidad de hacer encriptación, de hacer micro segmentación para proteger el tráfico de las aplicaciones, de hacer warm storage para tener ubicaciones de almacenamiento inmutables y que estén protegidas, digamos, ante un cifrado, un tipo ransomware. Esto sería todo en la parte de prevención. Luego en la parte de detección tendríamos herramientas que nos ayudan a analizar qué es lo que está pasando en la plataforma, a nivel de cargas de máquinas virtuales, a nivel de ficheros, de datos no estructurados. Tenemos herramientas que analizan comportamiento, detectan patrones anómanos, nos avisan y podemos asociar respuestas automatizadas. Y luego la parte de respuesta. Por mucha prevención que tengamos, por mucha detección, siempre es posible que tengamos o suframos algún ataque que se nos cuele. Esto es así y todos lo sabemos. A veces, evidentemente, podemos evitarlo al máximo, cuanta más prevención y detección tengamos, pero siempre puede pasar y en ese momento es cuando tenemos que tener una respuesta asegurada. Aquí también ayudamos en el campo de la respuesta pues con los snapshots inmutables, con snapshots y recovery, integración con herramientas de backup, nuestra propia solución, formato appliance integrado de backup, toda la solución que da la plataforma de forma nativa de business continuity, protección de carga, replicación para un disaster recovery, todas las opciones que da. Todo lo que tiene que ver con seguridad está embebido en la plataforma y lo podemos ofrecer de forma nativa. Lo he comentado un poquito, pero también sin necesidad de más elementos, podemos proteger nuestras cargas y podemos montar la topología de protección que queramos. No estoy hablando de proteger cargas, estoy hablando de desde una ubicación. Si solo tenemos una ubicación, podemos proteger esas cargas en base a snaps de forma nativa y hacer políticas de retención de esos snaps para luego poder hacer restauraciones rápidas in place o a medida de que tengamos más ubicaciones, pues podemos montar la topología de protección que queramos. Es totalmente flexible. Pues un money to one, un one to money, un money to money, o sea, replico este entorno con este, con un RPO que considero oportuno, aquel entorno lo vuelvo a replicar con otro, puedo montar la topología que quiera, con el RPO que quiera y con la capacidad que nos da la parte de Lib de orquestar esa disaster recovery, el famoso botón rojo, ¿no? Oye, botón rojo, necesito hacer un disaster recovery de este site a este site. Esto pone en marcha todo lo que tú le has definido en ese proceso de disaster recovery. Pues me apagas el origen, si es que tengo acceso, si no, pues me vas levantando lo que yo te he dicho, en el orden que yo te he dicho y además me aplicas estas comprobaciones, etcétera, etcétera. Lo tenemos todo automatizado y todo desde esta gestión unificada, para tener el control total del disaster recovery de los entornos. Aplicación centric, o sea, nuestro enfoque es poniendo en el centro la aplicación y las cargas de trabajo, aplicaciones y datos, y desde poner en centro estas cargas de trabajo, pues tenemos todos los casos de uso y soportamos todos los casos de uso y todas las cargas de trabajo que hoy en día podemos encontrarnos en la mayoría de los clientes. Desde cargas basadas en máquinas virtuales y aplicaciones basadas en cargas de máquinas virtuales, aplicaciones y cargas basadas en contenedores. Un segundito, tengo aquí ruido. Si se cuela algo de ruido me avisáis, ¿vale? Desde aplicaciones basadas en máquinas virtuales, aplicaciones basadas en cargas de servidores, perdón, almacenamiento de bloque y, por ejemplo, como tenemos la opción de servir bloque, imaginaos que tenemos servidores físicos externos, vamos a necesitar un storage externo solamente para esos servidores que se me han quedado de base de datos normalmente, pues desde la propia plataforma podemos servir bloques en forma de volúmenes tradicionales a través de YesCase. Todo lo que tiene que ver con servidores de ficheros, estas cargas también las podemos ofrecer, todo lo que tiene que ver con almacenamiento de objetos y aplicaciones asociadas a este tipo de cargas y todos los casos de uso y aplicaciones de Cloud Native basadas en contenedores. Y ahora veremos también un poco lo que nos da la plataforma en cuanto a contenedores. Hasta aquí un poco el recap, el posicionarnos en dónde está Nutanix y cuál es nuestra visión del Hybrid Multi Cloud y qué es lo que damos. Ahora, vamos a centrarnos ya un poco en la parte de cómo hemos rediseñado nuestro portfolio. Los que nos conozcáis más o que nos conozcáis menos sabéis que, bueno, al final una empresa de software es una evolución. y me refiero desde el principio pues una empresa de HCI puntera que va incorporando servicios y va incorporando funcionalidades a medida que nos lo van pidiendo los clientes y a medida que lo va pidiendo el mercado. Es un poco una combinación de los dos cosas. La empresa o la compañía de software va evolucionando, va añadiendo funcionalidades y al final son productos que conocemos tradicionalmente y qué es lo que nos estaba pasando o qué es lo que también es un poco de opinión personal pero un poco la visión nuestra es qué es lo que nos pasaba que empezábamos a tener un abanico muy grande de productos cada uno con su nombre cada uno de su madre y su padre digamoslo así y era difícil de entender para qué es cada uno cuándo cada uno por qué cómo licencia cada uno empezaba a ser complicado lo que hemos hecho es vamos a redefinir esto vamos a reencaminarlo y basándonos en primero qué está funcionando bien lo que está funcionando bien es enfocarnos o tener una visión fuerte en enfocarnos en solucionar problemas de clientes enfocar a soluciones no no hablar de productos o de lo que hacemos sino hablar de qué problemas están o qué causísticas tenemos en los clientes y con qué con qué lo solucionamos enfocarse a soluciones un poco hablamos de esto qué está funcionando bien también tener flexibilidad en cuanto al licenciamiento y que sea aportable vaya yo si estoy hablando de una empresa de suscripción una empresa de software y además de suscripción eso para mí significa que yo me suscribo a un software y yo puedo utilizar ese software donde y cuando quiera es un poco lo que también está funcionando que viene este cambio de modelo digamos de consumo ya es a nivel global no hablo de la IT sino a nivel global empezar a ofrecer servicios SaaS ¿vale? ya no solo estamos hablando de ofrecer servicios desde la plataforma Nutani sino que tenemos clientes que no tienen plataformas Nutani y están utilizando alguno de los servicios SaaS o sea esta offering de servicios SaaS está creciendo también y en muchos casos tienes la opción de tener tu offering tradicional o tener tu offering tu control plane incluso en SaaS que es algo que también está empezando a cobrar mucho sentido dado que tengo cargas distribuidas por todo el mundo en varias ubicaciones cloud pública cloud privada cloud intermedia no sé por qué se me va el slide disculparme tengo varias ubicaciones distribuidas quizás está empezando a cobrar sentido tener ese control plane en el SaaS ¿vale? pues entonces estamos adaptándonos también a ese offering y luego pues ese consumo ese pago por uso ¿no? ese consumo de la plataforma pues ese cambio de paradigma en cómo consumo mi plataforma ¿no? y cómo pago por el uso de la plataforma lo que todos entendemos como consumimos el cloud público podemos traerlo también y luego lo veremos ahora un poco más en detalle podemos traerlo también a la cloud privada puedo montarme mi data center privado a esa service o sea a medida que voy utilizando o que voy necesitándolo me van a ir incorporando más equipamiento y solo voy a ir pagando por lo que voy utilizando ¿vale? un pago por uso que lo puedo traer a mi data center privado es un poco lo que entendemos que está funcionando y que está virando hacia el mundo IT de consumo que nos viene y en base a todo el histórico que tenemos y en base a cómo vemos que es lo que está funcionando bien hemos rediseñado el portfolio y tiene esta estructura basado siempre en soluciones ya no hablamos nunca de nombres de productos y vosotros igual estáis buscando los nombres de productos tradicionales pero no es que hayamos rebautizado es que digamos suprimimos los nombres de producto por decirlo de alguna forma aunque lo seguiréis viendo durante un tiempo pero hablamos de capacidades y de funcionalidades y tenemos la parte de cloud infrastructure que es la base que algunos de los temas los he comentado otros que me interesa que sepáis os lo comento ahora pero teníamos la base esa plataforma foundation que es lo que hemos comentado y en esta plataforma foundation tenemos las funcionalidades del scale out HCI storage esta plataforma HCI que nos converge los mundos de storage networking y cómputo en esta plataforma simplificada tendríamos la parte hipervisor sabéis que con la plataforma viene el hipervisor propio que es HV pero bueno sabéis que también somos agnósticos también lo vemos la parte de virtual networking y estamos hablando ya de una solución de SDN completa que nos da routing y switching distribuido y además nos da unas capacidades de micro segmentación etcétera todo lo que necesitamos a nivel de networking cloud virtualizado o network overlay ya nos lo da la plataforma disaster recovery la parte de plataforma para contenedores o para cloud native y todo lo que es la seguridad de red esto sería lo que conforma el cloud infrastructure que es lo que vamos es lo que tratábamos digamos en la sesión de hoy luego en las otras sesiones veremos la parte de cloud manager que es la parte de más de gobierno de lo que es los entornos que tengo y las gestiones más avanzadas sobre la plataforma la parte de unified storage que está más generalmente de ficheros de bloques y de objetos la parte de database as a service y la parte de toda la parte que tiene que ver con en user computing ¿vale? estos son cómo hemos redireccionado el porfolio y el licenciamiento irá en base a este porfolio y también lo hemos simplificado y ya no estaremos hablando de ahora se licencia por nuevos ahora por cores esto por flash esto por no esto ya tendrá otro sentido todo se licenciará por cores todo por cores esto es la parte de cloud infrastructure se licenciará por cores cloud manager por cores data services por cores la parte de vdi la licenciaremos por usuario porque es donde tiene sentido licenciar por usuario en los entornos en user computing y la parte de unified storage lo licenciaremos por terabytes usados terabytes utilizados y ya está no habrá más modelos de licenciamiento ¿vale? licenciaremos las capacidades que necesitemos oye que yo necesito virtual networking o yo necesito network security o yo necesito pues hay habrá digamos unos tallers en cada una de las áreas y cada taller incluirá unas funcionalidades y ya está ese es el modelo que estamos adoptando resumen modelo simplificado en cuanto a portfolio basado en soluciones no hablamos de productos hablamos de capacidades y de soluciones y simplificando el licenciamiento al máximo lo que estamos haciendo también es dar ese pasito más en cuanto a que oye no se trata esto de vender este tipo de infraestructura o soluciones o este software y ya está sino que estamos hablando en muchos de los casos de un proyecto de transformación ¿qué conlleva un proyecto de transformación? conlleva todo lo que es el diseño el día cero ya también lo veremos todo lo que es el día cero el diseño esa preparación ese assessment con el cliente de las necesidades que nos dará paso a la definición de la arquitectura y en este paso de la definición de la arquitectura hemos hecho un avance y tenemos los Validative Designs los Validative Designs al final es esa base esa guía que nos ayudan a definir cómo van a ser las plataformas y las arquitecturas de Nutanix independientemente de hasta qué nivel queramos llegar en el porfolio de soluciones porque lo tenemos por módulos y bueno y esto nos ayuda a crear la base y sobre la base a ir añadiendo los módulos que tenemos que ir añadiendo está todo definido todo muy bien explicado y todos tenéis acceso a Nutanix Portal y desde portal.nutanix.com tenéis acceso a los Validative Designs si los buscáis y otro documento que es muy interesante que me gustaría comentaros es el Reference Architecture de Multicloud de Hybrid Cloud estos dos documentos nos dan una visión completa de todo lo que es esa definición de la arquitectura desde la parte más hardware a qué switches necesito o qué recomendamos cuáles son las mejores prácticas en cuanto a networking subiendo capas capas o sea tenemos una definición de arquitectura completa y muy bien estructurada que es totalmente totalmente recomendable que os reviséis y por supuesto el offering de servicios profesionales que tenemos va alineado con cómo vemos ahora ese portfolio de soluciones y lo que os comentaba desde estamos aquí para ayudaros y para integrarnos con vosotros posiblemente necesitéis más ayuda en una parte y menos en otra esto es algo que nos podemos adaptar a lo que necesitéis pero podemos ayudarnos en todas estas áreas que es lo que cubre el proyecto en global desde desde las fases de día cero os comentaba que tenemos esos workshop de executive y de architecture donde estamos en esa fase de assessment con el cliente de definir cuáles son sus problemáticas definir dónde quieren ir cómo lo planteamos toda esta parte tenemos ayuda tenemos ayuda en la parte del día uno que es en el delivery en todas las áreas tenemos el offering de servicios reestructurado para ayudaros en el área que se necesita está paquetizado si no exactamente hacemos match con estos paquetes de servicios profesionales con lo que necesitáis se puede construir uno a dos o sea que la idea es integrarnos con vosotros para de una forma conjunta hacer ese offering de servicios y apoyaros en lo que necesitéis y luego en el día dos ya hemos hecho el delivery bueno vamos a dar también ese soporte donde se necesite para ayudar en esa gestión de la plataforma del día dos ese es el rediseño de servicios del porfolio que os hemos comentado con ese además añadido de la parte de servicios profesionales ahora centrándonos más ya en lo que sería la sesión de hoy en Internet Cloud Infrastructure la idea sería revisar un poco las capacidades que nos da la Cloud Infrastructure esta parte algunas ya las hemos visto no las voy a repetir también porque no seríamos de tiempo simplemente os voy a dar aquí unas pinceladas de algunas importantes que no he comentado antes como por ejemplo empezando desde la fase de despliegue ya hemos visto que empezamos desde esta plataforma Foundation lo he explicado y siguiendo por la fase de despliegue sabéis que tenemos la herramienta Foundation para hacer los despliegues que es una forma totalmente automatizada de hacer un despliegue de una plataforma no tenéis y me refiero tú llegas enracas los servidores obviamente primero hay un assessment de prerequisitos donde conecto cada cosa direccionamientos IP etcétera tenemos una tabla para rellenarla pero una vez llegamos enracamos y conectamos los equipos el despliegue se hace automatizado tenemos una herramienta que es la Foundation que autodescubre los nodos por broadcast y nos dice vale autodescubre todos estos nodos que quieres hacer vamos a poner esta versión de Nutanix OS vamos a poner este hipervisor el que tú me digas esta versión y estos nodos me formas este clúster y automáticamente hace el el planchado de los nodos digamos y te forma el clúster y en estamos hablando de menos de una hora tienes una plataforma Nutanix preparada y funcionando y totalmente automatizado el proceso no solo estamos hablando de la automatización de un proceso en una ubicación sino que desde esa herramienta que tiene la capacidad de estar centralizada podemos hacer esos despliegues automatizados que tengamos distribuidos por todos los territorios que tengamos son despliegues automatizados de forma centralizada importante también y muy ligado a la seguridad el tema de los upgrades si el upgrade de nuestra plataforma es complicado y nos requiere o es un dolor de cabeza vaya lo que inconscientemente va a ocasionar es que vamos a hacer upgrades cada mucho tiempo porque es un dolor de cabeza porque tengo que planificarlo porque me requiere paradas porque me requiere un consumo de recursos de personal mucha planificación etcétera bueno la idea de esto también es simplificarlo al máximo y hacer un upgrade totalmente automatizado con el Lifecycle Manager que es nuestra herramienta para hacer estos upgrades desde el hierro hasta todas las capas del software me refiero desde el upgrade de los de las controladoras de las bios de los servidores de todo lo que tiene que ver con el hierro hasta ir pasando luego por las capas que tengo por encima lo que es el software de Nutanix el hypervisor las funcionalidades que estoy utilizando que cada una tiene un software bueno todo se orquesta desde el Lifecycle Manager me autodescubre todo lo que tengo desde el hierro hasta todas las versiones de software él se hace su mapa de compatibilidades y me dice oye venga tienes disponible esta versión nueva para subir requiere que además que tengas que subir esto de estos firewalls tienes que subir este software y primero esto y luego esto le das ok venga súbemelo y él empieza y hace todo lo que es el upgrade solo sin disrupción y sin necesidad de planificaciones ni matrices de compatibilidad etcétera por tanto esto nos nos facilita mucho el tema de la subgrace y nos permite hacer el upgrade más continuamente porque no tenemos ninguna parada ninguna pérdida de servicio ningún problema de planificación podemos hacer el upgrade más continuamente por tanto estamos más alineados con lo que se nos pide a nivel de seguridad y bugs que vamos cubriendo el virtual networking que damos en la plataforma base estamos hablando de un network overlay o de un SDN de esas capacidades de virtualización de red empezamos con la parte de micro segmentación pero ya tenemos una solución completa de SDN tenemos distributed switching y routing tenemos la capacidad de configurar estos VPCs que son estas redes virtualizadas modo cloud digamos donde empezamos a crear las subnets y luego pues entre los VPCs podemos hacer VPNs tenemos terminaciones de VPNs podemos hacer un layer 2 extension extender la capa 2 entre dos sites etc. todo lo que nos da un SDN nos lo da ya la plataforma ya os digo es un avance que hemos hecho últimamente y que ofrecemos en la plataforma ya de forma nativa en el taller correspondiente del Netanis Cloud Infrastructure es algo parecido para los que no estáis mucho en el mundo networking es algo parecido como opero las redes en la cloud pública por ejemplo en una AWS de hecho se llaman VPCs en AWS el VPCs en mi segmento de red y en mi VPC empiezo a generar pues las subnets las subredes que necesito no estoy hablando de VLANs ya estoy hablando de subnets y luego pues a través de gateways accedes a este tránsito de la VPC puedes enlazar el tránsito con otras VPCs etc. entonces en Network Overlay ya somos capaces de hacerlo en esta plataforma nativa y plataforma cloud native y esto es muy importante lo he dicho varias veces esto es para máquinas virtuales esto es para para diferentes modales de storage y esto es cloud native esto es para ejecutar cargas basadas en contenedores y este es el approach este es la visión el enfoque la plataforma Nutanix base Nutanix Cloud Infrastructure y sobre esta plataforma base podemos ejecutar cualquier solución PAS o cualquier solución de Kubernetes digamos importante del mercado estamos certificados para montar ANZOS aquí la solución de Kubernetes de Amazon la de Azure y por supuesto tenemos un acuerdo que supongo que conocéis con Red Hat en el que Red Hat define a Nutanix como la infraestructura HCI preferida para la ejecución de OpenShift a la misma vez Nutanix reconoce a Red Hat OpenShift como la solución de Kubernetes Enterprise PAS completa en Nutanix es un es una alianza que hemos hecho con OpenShift y no se queda la alianza en que oye que estamos certificados y nos reconocemos como la opción preferida sino que hay también una ingeniería conjunta y esto significa que hay un soporte que está hablando uno con el otro significa que tenemos despliegues automatizados y tendremos más despliegues automatizados actualizaciones automatizadas significa muchas ventajas y es un caso de uso a tener muy en cuenta cuando vamos a un cliente y tenemos OpenShift encima de la mesa que es en muchos de los casos pues antes quizás era una barrera ahora es una gran ventaja hay que tenerlo en cuenta luego también tenemos otra propia solución de Kubernetes que es Carbon algunos lo conoceréis es la capacidad que tengo desde Prism de desplegar y gestionar el ciclo de vida de clústeres de Kubernetes desde esta gestión simplificada y se queda ahí digamos porque me diréis ostras pero OpenShift Carbon como bueno Carbon es para ese primer nivel de oye si solo necesito yo tener un par de clústeres de Kubernetes y actualizármelos y gestionarlos desde aquí pero no necesito tener ese framework PASS que me ayude en las etapas de la generación y gestión de aplicaciones Cloud Native pues en ese caso Carbon si lo que necesito es un Carbon completo PASS en ese caso me voy a OpenShift o otra solución pero vamos la plataforma está certificada para utilizar cualquier distribución de Kubernetes y cualquier solución de PASS de las que haya en el mercado más importantes y ya luego sobre eso por supuesto pues todo el ecosistema de herramientas y de herramientas de desarrolladores de DevOps para todo lo que son los ciclos de las operaciones Cloud Native ¿vale? Aquí Sean si me lo permites un momento quería hacer un pequeño comentario porque sí lo que nos podemos encontrar ha coincidido también con el cambio de o sea con toda la simplificación de carteras con toda la simplificación de cartera de producto también ha habido un cierto renaming se ha cambiado el nombre de algunos de los productos de Nutanix ¿no? Entonces está en fase de cambiarse y se puede dar la circunstancia de que entrando en la página web de Nutanix todavía haya referencias por ejemplo a Calapal al término Carbon como la solución de infraestructura de Kubernetes y también encontraréis también o empezaréis a encontrar por ejemplo la denominación de creo que es Nutanix Kubernetes Engine o sea para referirse a Carbon ¿vale? Lo comento porque si alguno de vosotros después de la sesión va a la página web de Nutanix y empieza a navegar por allí puede encontrar diferente nomenclatura para referirse al mismo concepto que en este caso es el contenedor de Kubernetes la herramienta para desplegar Kubernetes porque como comento estamos en una fase de transición de la vieja cartera de productos a la nueva cartera de productos y esa compatibilidad todavía se mantiene se mantiene en la web con lo cual podéis encontrar información en la web que haga referencia en este caso concreto a Carbon o al Nutanix Kubernetes Engine pero siempre estamos hablando de la misma solución y de la misma funcionalidad Exacto eso es muchas gracias Javier De nada de hecho es lo que estamos intentando es evitar ya utilizar nombres que teníamos históricamente pues eso Carbon Calme bueno lo que vamos a llamar las cosas por lo que son y lo que tenemos es el Nutanix Container Services estamos hablando de Carbon pero lo que vais a empezar a ver ahora es el Nutanix Container Services lo vais a empezar a ver ahora es el Virtual Networking ya no Flow es intentar quitar los nombres que te dicen el nombre del producto pero no sabes relacionarlo con qué es y hablar de funcionalidades y soluciones es lo que empezaremos a ver pero si es cierto que vamos a estar en una temporada que vais a ver un poco las dos cosas bueno y sabéis que una de las claves en esta parte de Cloud Infrastructure es la flexibilidad el freedom to choose que llamamos nosotros es oye elige tú qué hipervisor quieres sabes que somos puedes montar la plataforma Nutanix con Visphere con VMware Visphere con Hyper-V que nosotros tenemos nuestro propio hipervisor que es AHV basado en KVM y no es que tenemos esto para el que quiera así en un modo residual no de hecho en los últimos resultados que hemos presentado ayer de toda nuestra base instalada más del 55% ya está utilizando AHV como hipervisor en producción y prioritario y es que es una adopción que va creciendo año a año y que ya nos dice que oye que más de la mitad de clientes ya está utilizando AHV en muchos casos es progresiva en otros es desde el principio pero que H esto lo que viene a decir es que HV no es un hipervisor que tenemos ahí residual sino que es un hipervisor enterprise ready que llamamos nosotros que tiene todas las funcionalidades que le pedimos a un hipervisor enterprise que conocemos de otros entornos como pues el movimiento de cargas en caliente la distribución de cargas automática el virtual networking de todos los temas de performance todo lo que le pedimos al hipervisor a modo enterprise nos lo puede ofrecer a HV y además que está certificada para todas las soluciones que hemos comentado podemos elegir la plataforma el hardware vendor esto lo sabéis estamos certificados con si no todos la mayoría de los fabricantes que podéis tener encima de la mesa y obviamente hay una HCL porque debemos asegurar de que el funcionamiento va a ser el que esperamos por tanto hay una HCL de compatibilidad pero estamos certificados con todos los fabricantes estamos certificados o sea tenemos la opción de elegir también el cloud público podemos utilizar servicios de cloud de nuestra propia cloud tenemos algunos servicios podemos utilizar Nutanix Clusters o sea podemos desplegar la plataforma Nutanix en AWS o en Azure esto lo veremos también en una sesión más específica podemos utilizar servicios de Google bueno que estamos abiertos a la utilización de cualquier cloud cloud pública y luego tenemos la opción de utilizar lo que os comentaba al principio así muy rápido de el datacenter como servicio tenemos la opción con algunos fabricantes como con el ejemplo HP, Lenovo o Fujitsu de que no tenga que hacer ese pago o esa compra de toda la infraestructura que necesito para mi centro de datos sino que lo voy a hacer un pago por uso y eso es un acuerdo que ellos te ponen en el equipamiento que necesitas incluso con un poco de buffer con un poco de más y tú vas consumiendo vas desplegando los servicios que necesitas y vas consumiendo vas pagando por lo que vas utilizando a nivel de cómputo ellos te van hay una herramienta que te digamos tarifica y les enseña que es lo que estás consumiendo y ellos te van cobrando a nivel de lo que vas consumiendo si necesitas más te van a poner más y si consumes menos vas a pagar menos lo mismo que hacemos en la cloud pública nos lo podemos traer a la cloud privada ese modelo de pago en ese sentido por ejemplo tenemos uno de los pioneros y es el tema del HP Green Lake igual conocéis el HP Green Lake que es ese pago por uso digamos que el HP Green Lake es este pago por uso que tiene para los centros privados y que es un paraguas en el que puedes poner muchos servicios en ese pago por uso de hecho lo puedes definir con ellos ad hoc quiero poner esto 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 y esto y todos estos servicios en este Green Lake en este pago por uso y tú me dices cuando te voy a pagar pues bien tenemos acuerdo con un HP Green Lake para que puedas montar tu Nutanix Cloud con HP Green Lake y hacer ese pago por uso si aquí perdona Sean también me gustaría añadir alguna cosa al respecto porque las soluciones de ASA Service de HP y de Lenovo pues dan para una sesión por sí misma y en cualquier caso si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta dirigida pues a cómo desde Tech Data podemos ayudar a implementar o a desplegar este tipo de soluciones pues tenéis nuestra dirección de correo también para poder contactar con nosotros y solucionar cualquier pregunta que tengáis con respecto al despliegue de soluciones Green Lake también de Lenovo TrueScale Sean estás en mute perdón sí me había puesto en mute pues es todo así que turno de preguntas no sé si hay preguntas en el chat o no y lo que sí que mientras si queréis lanzáis preguntas o dudas o si incluso si alguno quiere participar es el momento que levante la mano hay una opción ahí para levantar la mano y os damos voz y mientras os enseño una forma de probarlo ¿vale? mientras vamos viendo preguntas y chat a ver voy a dejar de compartir la presentación ¿vale? y voy a abrir el test drive que es lo que os quiero enseñar sé que muchos ya lo conoceréis pero bueno lo 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 refrescamos un poquito porque es una herramienta que vamos es la herramienta ideal bajo mi punto de vista para que probemos Nutanix ahí va un segundito estoy ya aquí a ver comparto que no me equivoque yo vale ¿me confirmas que estás viendo el navegador? sí correcto estamos viendo vale pues nada entramos en Nutanix.com o Nutanix.es además que tenemos ahora también la versión en castellano de la web y arriba a la derecha tenemos el test drive ¿vale? ¿qué es el test drive? el test drive es la forma más rápida de probar todo lo que os he estado contando o todo lo que os podamos contar de Nutanix porque lo podemos probar todo desde el test drive probar es ponerle cara probar es conectarte a un entorno real y a través de un asistente que además hay un asistente que te puede ir guiando sobre cómo probar esas funcionalidades puedes utilizar el asistente o no ahora lo vemos pero pero esto lo que nos da es la capacidad de en minutos conectarnos a un entorno y verlo nosotros o enseñarlo a clientes o para lo que lo necesitemos bueno conectamos accedemos al entorno tenemos cuatro horas de ese entorno y podemos extenderlo y podemos conectar las veces que queramos aunque ante la acción hay que pedir acceso al test drive para tener acceso nada te conectas a la web entras en test drive pones el correo y tienes acceso instantáneo instantáneo o sea no es perfecto y aquí tenemos todos los casos de uso que podemos probar que es un poco todo lo que hemos ido comentando pues no sé la parte de user computing la parte de disaster recovery o business continuity toda la parte de operaciones avanzadas securización de aplicaciones y micro segmentación toda la parte de servidores de picheros de objetos en este simplify data management la parte de database como servicio algunas de las cosas que hemos visto otras que veremos en sesiones más adelante en más detalles pero podemos probarlo todo el tema del hybrid cloud y tener un clúster o una plataforma de Amazon Premium en AWS también lo podemos probar todo simplemente lo que tenemos que hacer es entramos en test drive seleccionamos el caso de uso ponemos nuestro correo continuar y esto nos va a mandar un correo con la clave y el link aquí también tenemos el link lo pinchamos aquí y ahora lo que nos va a pedir es la clave que nos ha llegado por correo electrónico y lo pongo en un momentito ¿dónde estás? tengo aquí un montón de ventanas abiertas aquí estás cojo la clave la copio la pego y con esto ya tengo acceso a un entorno fijaros que tenemos aquí varios entornos que son todos los casos de uso que hemos visto antes que podemos lanzarlos también desde aquí ahora pero yo he pedido acceso a este y tengo acceso a este entorno cuatro horas esto es un entorno real de Nutanix cuatro horas que puedo ir extendiendo ¿vale? si luego necesito más le doy aquí y extiendes cuatro horas más no sé si lo veis bien ¿veis? extiendes cuatro horas más si necesito acceder mañana vuelvo a lanzar un test drive yo he lanzado miles y a mí nadie me ha dicho nada de momento podéis lanzarlo las veces que queráis que no hay ningún problema ¿vale? y ya está conectáis y esto conecta a un entorno Nutanix real son entornos que tenemos de demo pero son entornos Nutanix reales con la ventaja de que tenemos este asistente interactivo ¿no? la llamamos nosotros para muchos de los casos es una gestión nueva entonces encontrar las cosas o ver las cosas puede ser más o menos difícil dependiendo de la destreza o de los conocimientos previos que tenga alguien pero aquí tenemos este asistente que nos ayuda mucho porque nos dice venga estamos en el Enterprise Cloud test drive ¿vale? ¿qué quieres hacer? ¿quieres ver cómo se automatizan operaciones? ¿quieres ver la parte de Business Continuity? ¿cómo protegemos las cargas? ¿quieres ver la parte de almacenamiento unificado? ¿quieres ver la parte de digamos más tradicional ¿no? de modernizar la infraestructura o cómo es la infraestructura Nutanix por ejemplo ¿qué quieres hacer? pinchas en uno y te va dando más casos ¿no? ¿qué quieres hacer? el tema de esto sería microsementación o proteges las aplicaciones ¿quieres ver cómo sería la gestión del entorno virtualizado tradicional? ¿vale? pues mira ¿cómo crearíamos máquinas virtuales? ¿cómo gestionaríamos el storage? ¿cómo monitorizaríamos la infraestructura? ¿cómo haríamos el proceso de upgrade de una plataforma? ¿vale? lo podemos ver y probar todo y luego vamos pinchando en uno fijaros y no sé si se ve aquí arriba nos aparece este menú interactivo ¿no? de clic menú venga y ahora haz clic en Compute and Storage muy bien ahora haz clic en VMs ¿vale? te va guiando sobre el proceso de crear una máquina virtual que es lo que le habíamos dicho al menú interactivo el menú interactivo lo podemos utilizar o no me he cansado del menú interactivo quiero probarlo o quiero enseñarlo yo a mi ritmo ¿vale? pues cierro el menú interactivo y ya está si quiero volver al menú interactivo aquí abajo se nos queda siempre lo veis el main menu para volver al menú interactivo incluso tengo más links de ayuda y explicaciones de lo que necesite en definitiva y ya no por comerme más tiempo una herramienta que tenéis a vuestra disposición donde podéis probar todos los casos de uso y todas las soluciones y funcionalidades de Nutanix en el momento que queráis las veces que queráis y que os sirve para vosotros o para enseñarle a clientes y es lo que quería comentaros un poco del test drive así que dicho esto pasamos a ver no sé si hay preguntas o no pues por ahora no no me parece que hay preguntas por ahora dejamos unos minutitos por si alguien quiere lanzar alguna pregunta pero aprovecho también Sean para agradecerte la sesión y vamos a ver a vosotros también por invitarme y a todos aquí los que estamos presentes pues por el tiempo porque al final antes lo comentábamos estamos un poco todos hasta aquí de sesiones y de más sesiones y de estar conectado online y tal pero así que os agradezco a todos que hayáis conectado y por vuestro tiempo efectivamente a todos por vuestro tiempo y si hay algunas preguntas pues estupendo es buen momento para hacerlo ahora si no pues tenéis nuestros datos de contacto a través de TechData nos podéis contactar por cualquier proyecto o duda que tengáis respecto a Nutanix y simplemente recordaros que el próximo jueves este será un jueves el próximo jueves día 10 pues llevaremos a cabo la segunda sesión también de la mano de Nutanix y nos centraremos sobre todo con la simplificación de la cartera de productos centrado en el mundo de la gestión del cloud y será pues creo que de la mano de Andrés creo que es pero en cualquier caso no será Sean que repetirá en otra charla pero no será el próximo jueves a Sean lo liberamos el próximo jueves entonces no parece que haya ninguna pregunta por el chat con lo cual si queréis podemos dar por cerrada la sesión de hoy y hasta el próximo jueves a todo el mundo muchas gracias a todos y hasta la vista gracias a todos adiós hasta luego adiós chau